Apertura del tercer y último bloque en Aire Libre Televisión. Los invito a que viajemos nuevamente a la localidad del Cerro Colorado, donde realizamos el siguiente informe. Gracias por ver el video. Nos encontramos en la parte baja del Cerro Colorado, más precisamente en el alero Rixi, uno de los aleros más importantes que tiene la localidad. Aquí puede visualizarse el encuentro entre las dos tribus que habitaron la región, los come chingones y los zanavirones. Estas pictografías constituyen uno de los testimonios gráficos más importantes para comprender la vida social de estos pueblos. A mi espalda se encuentra el alero Kittilipi, que está ubicado en la parte baja del Cerro Colorado y toma su nombre por la representación antropomórfica que pueden ver allí. En este alero se encuentran superposiciones de periodo con una antigüedad de 500 a 1.500 años. Los aleros ubicados en la parte baja del Cerro Colorado, el alero Rixi y el alero Kittilipi son uno de los aleros más bellos que tenemos aquí en la localidad. El alero Kittilipi Increíble la belleza que tiene este lugar, amigos. Vengan a recorrerlo, vengan a buscar pictografía, vengan a buscar toda la energía que tiene este lugar llamado Cerro Colorado. Punto final para un nuevo programa de Aire Libre Televisión. Antes de despedirme de todos ustedes, les recuerdo nuevamente que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, buscándonos como arroba aire libre. Los dejo con la programación del canal JoguSport y los espero la semana que viene aquí, en Aire Libre Televisión, la imagen de la aventura. Aire Libre Televisión, temporada 2021.